Existen dos tipos de baterías recargables Sonnet, la batería estándar y la más pequeña batería micro. Ambos tipos se ajustan al procesador de audio de la misma manera. Conecte el cargador a un enchufe o bien a su computadora. La luz indicadora blanca muestra que el cargador funciona correctamente. La batería tiene un borde en uno de los lados estrechos y un reborde en el otro lado. Para insertar la batería en el cargador, mantenga la batería en un ligero ángulo e inserte el borde bajo el lado transparente de la ranura de carga. Después incline la batería hacia el lado blanco de la ranura de carga hasta que el reborde encaje en su posición. No presione fuerte. Si la batería está alineada correctamente, encajará fácilmente en la ranura de carga. La luz indicadora azul muestra que la batería está cargando. Cuando la luz indicadora se apaga, la batería está completamente cargada. Necesitará hasta 4 horas. Gite suavemente la batería cargada del cargador. Inserte el gancho en la unidad de control, dentro de la ranura correspondiente en el adaptador de batería recargable, y presione hasta que la palanca de desbloqueo encaje. Mantenga la batería en un ligero ángulo, con el borde de la batería tocando el lado del gancho de sujeción del adaptador. Presione suavemente hasta que el reborde de la batería encaje en su posición. Después sustituya la carcasa del portabaterías, asegurándose que está en la posición vertical desbloqueada. Si está usando la batería micro, debería utilizar la carcasa del portabaterías micro, proporcionada en el kit. Para mayor seguridad, bloquee la carcasa del portabaterías en su sitio, utilizando el destornillador de plástico.